acompáñenme a arreglarme para el tumor pero primero vamos a comer algo creo que aquí es el mejor sitio donde puedes comprar tu anillo para pedir la mano de alguien nunca está de más un dato curioso starbucks o helados y esto es desayuno lo que pasa es que son las 1 y 51 pues si decimos el tercer lugar y así se pide aquí porque no nos avisan que esta mierda es demasiado difícil la verdad si está un poco complicado y más si eres una persona que se deja llevar por las máquinas pero listo ya pedimos que estamos esperando nuestra comida todo esto monce bueno ahorita ya me voy al hotel déjame grabar yo ahorita me voy al hotel y ahora si les he olvidado un beso y y ya más ¡Suscríbete al canal!